La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha anunciado el Goya de Honor 2023 que en esta edición recaerá en el director Carlos Sauras, Historia del Moderno Cine Español. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, ha comunicado el nombre de Saura, quien recibirá el premio honorífico de la institución el próximo 11 de febrero en Sevilla. En nombre del cineasta, quien está recuperándose todavía de una caída que también le impidió acudir al reciente Festival de San Sebastián para presentar su última película, Las Paredes Habla, han acudido a la sede de la Academia a agradecer el premio de su hijo, el productor Antonio Saura, y su hija Ana Saura. Gracias a la Academia y a los miembros de la Junta Directiva por la decisión de otorgarme este galardón que recibo con mucha alegría y agradecimiento. Tengo ya 90 años, en enero 91, y he dirigido 50 películas, entre largometrajes y documentales. Ha señalado el autor de Deprisa, Deprisa. Saura también ha tenido palabras de agradecimiento para su mujer, Lali, quien la califica como su compañera de viaje. Gracias a Lali, mi mujer, que es mi compañera de viaje. Como puede verse, he tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía. He dirigido cine, teatro, ópera, y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, ha reconocido la labor del decano de los directores españoles en activo. Méndez Leite ha aglosado los logros de Saura remarcando su secreta disposición hacia la comedia. A menudo en sus películas más dramáticas aparecen rasgos de un humor muy personal, muy raro, pero muy inteligente siempre. Saura ha conseguido el Goya Mejor Dirección y Mejor Guión adaptado por Ay Carmela y la Medalla de Oro de la Academia en el año 1992. Además, sus películas de los años 70 y 80 han abierto mercados y prestigio para el cine español, siendo reconocidas en los festivales más importantes. Méndez Leite también ha querido reconocer la personal visión de España de este director de actores a través de películas de géneros y estilos variados, pero con una voz única y reconocible. Saura ha dirigido películas como Los Golfos, La Caza, Perpemín Frappé, Ana y los Lobos, La Prima Angélica, Mamá cumple 100 años, entre otras.